Bebo, ¿qué tenemos? Bueno, lo más importante que se va a anunciar esta tarde, a eso de entre las 4 y media de la tarde, anuncian los créditos hipotecarios. Yo hice un raconto muy sucinto, un resumen de cómo es. ¡Ay, qué linda palabra! Primero, tiene que ser una vivienda única. Ser la que usted puede pedir un crédito hipotecario siempre que sea para vivienda única. Dos, lo más importante que sea 30 años para pagarlo. Tres, el máximo que usted puede pedir son 3.100.000 pesos, o sea, alrededor de 200.000 dólares. La cuota, ¿cómo sé cómo va a ser la cuota? Por cada millón de pesos que usted pida, por cada millón de pesos, la cuota va a ser 6.000. Por cada millón de pesos, la cuota va a ser 6.000. Entre todos los salarios de la familia, el suyo, el de su mujer, el de un tío que viva con ustedes, entre todos tiene que dar 32.000 pesos. ¿Por qué? Porque para pagar la cuota no pueden utilizar más del 30% del ingreso familiar. Porque ustedes tienen que vivir con el otro 70%. Por lo tanto, para pagar la cuota, entre todos no tiene que superar el 30% del ingreso de todos ustedes. Y además le van a dar el 80% de lo que vale la vivienda. El 20% lo van a tener que poner ustedes de algún lado. El 80% se los da al banco. O sea, le van a financiar el 80%. Esas son las características que se van a dar a conocer hoy sobre los créditos hipotecarios que justamente van a aparecer. Además, lo que creció mucho al martes de los créditos hipotecarios, y hoy me lo decía un banquero, son los créditos personales. Los créditos personales en el mes pasado subieron 34% con respecto al año pasado, lo que es un avance muy significativo, casi igual que la inflación. 34% crecieron los préstamos personales. Aparecen los créditos hipotecarios. Hay que sumar, hay que sentarse, restar, dividir. ¿Qué departamento quieren el primero para ustedes? A ver, 200.000 dólares parece que arrancar muy de arriba con el primer departamento. Vamos a suponer 100.000 dólares. 100, 120.000 dólares. Está ahí, está bien. Y bueno, ahí entonces ustedes tienen que calcular un crédito de 1.800.000 pesos por ahí. 1.700.000. Y le va a salir la cuota alrededor de 6.000 a 7.000 pesos. Eso es lo que ellos calculan. Está muy bien. Bueno, esto véanlo también, ¿no? Cuando se está viendo... Hay que hacer cuenta, hay que sentarse y hacer cuenta. Hagan cuenta que por ahí, el año que viene, nos acomodamos como país y empezamos a ser parecidos al resto del mundo y no aislados como Venezuela. Bueno. Bueno. Bueno.